Bienvenidos a la diversión, esto es Risas de América. Esta noche no se pierdan a los reyes de la moliente con la reina de las parrasritas, a Benciamesa, la escuelita con el gran Carlos Álvarez y un super especial por el Día del Padre. No se muevan, que esto es Risas de América. No te irás, voy a reconquistar lo que pudo quedar en el olvido. Y al final tú no vas a... Estamos viendo Risas de América, gracias a Opal, ahora con fórmula internacional surf. Café Alto Mayo, el sabor natural del café. Ay, yo estoy tan ansiosa. Mi prima que vive en Inglaterra me dijo que es maravilloso. En Japón lo adora. Y tiene un perfume. Llegó Opal con calidad internacional surf. Su fórmula ya probada por mujeres en todo el mundo. Tiene partículas activas que liberan todo su poder limpiador y un fresco perfume, dejando la ropa limpia y perfumada. Nuevo Opal con fórmula surf. La calidad que buscas al precio de siempre. Nunca te imaginaste. Aprovecha, habla las horas que quieras. No importa lo que dure tu llamada, paga como máximo dos soles a Estados Unidos. Diez soles al resto del mundo y solo un sol a todo el Perú. De lunes a sábado, de ocho de la noche a ocho de la mañana y los domingos todo el día. Habla lo que quieras con Telefónica. Emocion. Siéntela en un Panasonic. Fanático de Beyblade, ahora por llenar el álbum de tu serie favorita, podrás ganar alucinantes premios. PlayStation 2, mini bikes eléctricas, scooters eléctricos. Ya lo sabes, presenta tu álbum lleno y recoge tu cupón. La Beyblade Manía está en Bon Imetro. Pero, Pablito, ¿te hiciste? ¡Pablito, la hiciste! Sí, porque volvió la promoción Cintas de Mimi de Huggies. Solo recorta cinco cintas de tus pañales Mimi de Huggies y canjealas por un pañal nuevo gratis, ahorrándote un sol. Mimi de Huggies, absorbo en pilita, no plata. Promoción válida en Lima hasta el 15 de julio. Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir. No se muevan de risas de América, que regresamos con los piducos y las exuberantes Mari Carmen y Aleride Bella Bella y Diego Armando Maradroga, visita a los hinchas en un divertido es que ya volvemos. No te irás, no te irás corazón, hay cariño de sobre aquí en mis brazos. En Alto Mayo todo se hace de forma natural, por eso hacemos el mejor café. Alto Mayo, el sabor natural del café. Nunca te imaginaste, aprovecha, habla las horas que quieras. No importa lo que dure tu llamada, paga como máximo dos soles a Estados Unidos, diez soles al resto del mundo y solo un sol a todo el Perú. De lunes a sábado de ocho de la noche a ocho de la mañana y los domingos todo el día. Habla lo que quieras con Telefónica. Algunas veces sueñas con no tener gripe, otras veces sueñas por culpa de tu antigripal. ¿Y tú qué piensas, Martínez? Martínez. Sinutab no somnolencia, alivia la congestión sin producir sueño. Sinutab no somnolencia, sin congestión, sin gripe, sin sueño. Porque la experiencia te hace ser mejor, Depe en Plenitud ahora viene con cintas repegables y corte más anatómico. Depe en Plenitud, para llevar una vida normal. Cola Real nace de lo más profundo del Perú y crece por su mejoramiento continuo, su precio justo y tu preferencia. Ahora es una gaseosa internacional que se disfruta en Venezuela, Ecuador y México. La disfruta Venezuela, la disfrutas tú. La disfruta el Ecuador, la disfrutas tú. La disfruta México, la disfrutas tú. La disfruta todo el Perú. Cola Real. Con nueve plantas en el Perú y mega plantas en Venezuela, Ecuador y México, podemos decir con gran satisfacción que Cola Real es un producto peruano con éxito internacional. Cola Real. Descubramos un nuevo mundo. Descubramos América. Un mundo por descubrir. Porque siempre serás mi mejor amigo. Porque siempre estarás en mi corazón. Hola, viajón, dime cómo estás. Los años pasan y no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado a ti. Feliz Día del Padre. Son los sinceros deseos de América Televisión. Este sábado a las nueve y media. Yo quiero con ella. ¿Se puede saber qué hace usted acá? Te traigo, pues, el contrato del departamento, pues, por supuesto. Yo quiero con ella. Sí, ¿quién es? Otra vez. Yo quiero con ella de verdad. ¡Mi padre! No, yo con ella no quiero. Un plancito de peso. Este sábado a las nueve y media. Sí, a las nueve y media. Y en América. Un mundo por descubrir. ¡Adiós! 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 Después de la pausa, volvemos con los hinchas y el gran Carlos Álvarez. Las vecinas y un sexy musical con Tuna Rodríguez. ¡No se muevan de América! Y mi corazón no da tontón y mis pasos no tienen... Por el Día del Padre hasta el 15 de junio. ¡Tama, Estados Unidos, Canadá y a todo el Perú! ¡A tarifa local! ¡Como si llamaras a tu vecino! ¡A tarifa local! Yo, cuando necesito plata para mejorar mi negocio, le pido prestado a mi cuñado. Si no puedes, no importa. Está Raúl, que tiene su taller. Si no lo encuentro, siempre puedo contar con mi padrino. O con el chino, ¡No te compliques! En Financiera Solución te asesoramos y te prestamos lo que necesites con cuotas desde 77 soles mensuales. Sí, somos Solución. Financiera Solución. Clorets Deja tu aliento irresistible. Clorets con actisol para que tu boca hable bien de ti. Nunca dejes de usar Listerine. Está comprobado clínicamente que Listerine mata los gérmenes que causan la gingivitis, la placa bacteriana y el mal aliento. Listerine mata los gérmenes. Quiero ganar, pero si no puedo ganar, quiero ser valiente en el intento. Clorets Volvemos con Carlos Spoh y una divertida entrevista con Alejandro Choledo y Galán García y un súper especial por el Día del Padre. No mueva su televisor. No mueva su televisor. Presentamos la más nominada este año. Páginas amarillas de Telefónica donde encontrarás más de lo que esperas. Pasión. Romance. Ciencia ficción. Suspenso. Páginas amarillas de Telefónica. Todo un éxito de taquilla. Antes. Ahora. Llegaron las practiazas de Saboré. Llévate dos botellas de Saboré más una practiaza a sólo $6.99. Adquiérenlas en bodegas y supermercados. Emoción. Siéntela en un Parasonic. Mira, es que yo no estoy dando todo en esta relación. No es justo contigo. Lo mejor es que terminemos. Relájate. En situaciones como estas lo mejor es tener a mano un Bombón Bull Cool. Un delicioso sabor frutal suavemente refrescante. Disfruta su frescura y cuéntaselo a todo el mundo. Yo ya me lo presentía igual ya no te quería y ahora le pido a la vida que sea mi compañía. Bombón Bull Cool. Su frescura siempre te sorprenderá. Calidad colombina. Descubramos un nuevo mundo. Descubramos un nuevo mundo. Un mundo por descubrir. Una esperada final adelantada de la pérdida. Se encuentran los mejores pero solo uno levantará la copa. Sporting Cristal Alianza Lima y usted tendrá el verdadero resumen en el club en América. Los limenses vienen en racha. Los íntimos muy recuperados. Alianza le ganó los últimos partidos a Cristal pero estos quieren revancha. La pelota está en centro. Nuestras cámaras en lugares estratégicos. No habrá polémica sin resolver ni lujo sin destacar. Además nos ponemos al día en los troopers y le traeremos el desenlace de las vías extranjeras. Ya lo sabe. La cita es con Gonzalo Núñez y Ed Osores este domingo a las 10 en Fútbol en América. Gracias a Revitalizador Placenta Silueta fortalece y nutre la raíz capilar Visa Electron funciona como el efectivo solo que mejor. Olímpicos dentro y fuera de las canchas. Después de la pausa la escuelita y sus nuevos integrantes reciben a un director muy singular y las vecinas y un supermusical de Tula Rodríguez. Ya regresamos Cherita. Si los dolores te destruyen el nuevo Doloflan Total Extrapotencia acaba con el dolor. Su fórmula de última generación repotencia la acción del ibuprofeno eliminando rápidamente dolor e inflamación. Doloflan Total Extrapotencia máxima efectividad contra el dolor e inflamación. Suave clásica tu papel de siempre ahora en un nuevo empaque. Suave cuida tu familia. Hola ¿Me prestas tu pastayola? Me encanta cocinar con la pastayola me hace sentir como que estuviera en Italia ¿dónde? Acá la vecina es una maravilla Esta noticia te va a encantar llegaron desde Italia dos mil auténticas pastayolas para que tu vecina esta vez si se lleve la suya deposita dos empaques monitalia en las ánforas de lugares autorizados o en las oficinas de ser post gratis para que disfrutes la mejor pasta del Perú como en Italia. Concordia te trae a los verdaderos Beyblade junta tres tapas de Concordia con tres personajes diferentes más la tapa ganadora y llévate gratis Beyblade Beyblade Pocket relojes y póster metalizados más de doscientos mil premios con Concordia No se muevan de risa de América que ya regresamos con la vecina de Barrios Altos y sus singulares enredos y un super especial por el Día del Padre y un sexy musical con Zula Rodríguez ya volvemos Un saludo a todos los padres del Perú de Evo Ya salieron los primeros mil ganadores de las ocho avenas eléctricas participa tú también de esta invasión y gana hay mil o ya venas eléctricas más que pueden ser tuyas ¡Gracias con Catalina! ¡Gracias con Catalina! La avena de la familia En Alto Mayo todo se hace de forma natural por eso hacemos el mejor café Alto Mayo el sabor natural del café ¿No logras el lacio que quieres? Llegó el nuevo Cedalizage que relaja y nutre tu pelo dejándolo más lacio y saludable nuevo Cedalizage el pelo lacio como tú quieres Mira es que yo no estoy dando todo en esta relación no es justo contigo lo mejor es que terminemos Relájate en situaciones como estas lo mejor es tener a mano un Bombón Bull Cool un delicioso sabor brutal suavemente refrescante disfruta su frescura y cuéntaselo a todo el mundo Yo ya me lo presentía igual ya no te quería y ahora le pido a la vida que sea mi compañía Bombón Bull Cool su frescura siempre te sorprenderá calidad colombina Descubramos un nuevo mundo Descubramos América Un mundo por descubrir Este domingo en Cuarto Poder Vamos a comenzar a tomar otras medidas cambios No hay dinero no hay dinero por favor Roberto por favor Roberto tenemos que resolver cuanto más rápido posible Paso a paso la negociación para liberar a los trabajadores de Techín El ejército no en ningún momento han llegado ningún momento han llegado y todo sobre la reaparición de Sendero Luminoso en Ayacucho En su huida dejaron evidencias como cajas conteniendo quizás equipos de radio o alimentos Además se detectó que las facturas habían sido falsificadas los precintos de seguridad que se colocan en los camiones de sistemas también eran falsificados El escándalo de las facturas clonadas y la mafia de combustible en la Policía Nacional por unos dólares más PetroPerú y el milagro de subir el precio del petróleo y también La palabra coca en el mundo suena coca cola o suena polvito blanco para sniffing droga La coca buena delicias preparadas con la satanizada hoja de coca Y la coca mala la captura con cocaína del modelo Arni Husid No se lo puede perder Gracias a Visa Electron funciona como el efectivo solo que mejor Ya regresamos con el fin de fiesta con los padres del elenco de Risas de América ¡Ay! No se muevan de su televisor porque hay más diversión Yo sé que sabes cómo estás me enseñas sin medida niña Estamos viendo Risas de América Gracias a Opal Ahora con Fórmula Internacional Surf Café Alto Mayo El sabor natural del café Un saludo a todos los padres del Perú de Evo Ya salieron los primeros mil ganadores de las 8 avenas eléctricas Participa tú también de esta invasión y gana Hay milos y avenas eléctricas más que pueden ser tuyas ¡Gracias a Catalina! ¡Gracias a Catalina! La avena de la familia En Alto Mayo todo se hace de forma natural Por eso hacemos el mejor café Alto Mayo El sabor natural del café ¡Qué buena pastilla! Muy buena Con Panadol Antigripal la vida sigue normalmente porque controla los síntomas mientras la gripe sale de su cuerpo ¿Y eso que tienes gripe? Panadol Antigripal ¿Y usted cómo quiere vivir su próxima gripe? Lleva más buena onda a tu hogar con los frascos de vidrio Coca-Cola Junta dos chapas o dos tapas amarillas más un sol cincuenta y llévate uno de los frascos decorativos Son cuatro diseños ¡Colecciónalos! Hola ¿Me prestas tu pastayola? Me encanta cocinar con la pastayola me hace sentir como que estuviera en Italia ¿Dónde está? Acá ¡Está bien! Es una maravilla Esta noticia te va a encantar Llegaron desde Italia dos mil auténticas pastayolas para que tu vecina esta vez si se lleve la suya Deposita dos empaques Monitalia en las ánforas de lugares autorizados o en las oficinas de Serpost gratis para que disfrutes la mejor pasta del Perú como en Italia Este sábado a las nueve y media Yo quiero con ella ¿Se puede saber qué hace usted acá? Yo traigo pues el contrato del departamento pues por supuesto Yo quiero con ella con ella Sí, ¿Quién es? Ah, otra vez Yo quiero con ella de verdad ¡Mi padre! ¡Ah! No, yo con ella no quiero Un plancito de peso Este sábado a las nueve y media Sí, a las nueve y media y en América Un mundo por descubrir A continuación Teatro desde el teatro ¡Así! 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 ¡Así!